En giro de trabajo por el municipio de Fresnillo, Sara Hernández de Monreal, presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, convocó a las y los zacatecanos a rescatar a la niñez, la juventud y las familias, porque aseguró se está debilitando el eje rector y la base de la sociedad. Señaló que durante su gestión va a estar muy cerca con las madres y padres de familia, con las y los jóvenes y las y los niños, porque quiere fomentar en cada uno de ellos el sentido de responsabilidad y de amor a la patria, a la tierra, a las costumbres, de amor a la gente, la naturaleza y el respeto a la flora y fauna de Zacatecas. Sara Hernández consideró que se está en tiempo de actuar. No nos esperaremos a que sea demasiado tarde. Ahorita estamos a tiempo. Tomemos de verdad esta oportunidad que la historia nos ha dado. Luego de realizar un recorrido de supervisión por los comedores comunitarios de Estación Gutiérrez y Colonia Hidalgo, la titular del DIF estatal entregó un paquete de 100 árboles para reforestar la comunidad de San Isidro, donados por la Secretaría del Agua y Medio Ambiente. La presidenta honorífica dijo que para estas comunidades es muy importante la vegetación, por lo que la entrega de los árboles es el primero de varios compromisos que adquirió con ellos y que cumplirá de acuerdo a sus posibilidades y con base en sus principales necesidades. Ante las familias de San Isidro y la presidenta honorífica del Sistema Municipal DIF de Fresnillo, Lupita Pérez de Monreal, Sara Hernández manifestó que confía plenamente en el gobernador David Monreal y que la situación difícil por la que atraviesa Zacatecas va a ser muy diferente con la nueva gobernanza, porque cuando un hombre trabaja y cuando trabaja de la mano de los municipios, en este caso al lado de Saúl Monreal, las cosas van a cambiar. Expresó que desde el DIF estatal trabajará de la mano con las autoridades del mineral, porque, ya lo dijo David, Fresnillo será una prioridad porque es el municipio más grande del estado, es el que ha estado más castigado por años y que ha sido abandonado, pero todo este abandono se acabó porque con trabajo podemos hacer muchas cosas. Finalmente se comprometió con la gente de San Isidro a que si cuidan los árboles hoy entregados, se apoyará a las familias con beneficios como proyectos productivos, borregos, aves o incluso con equipo de cómputo para que las y los jóvenes estudien con una biblioteca, entre otras acciones de beneficio para la comunidad. Con imágenes de Oscar Hernández, informo para Telesac, Angélica del Río.